¿Te acuerdas de Los Supersónicos? Bueno, si no la tienes tan presente, te contamos que es una serie animada que empezó a emitirse por primera vez en 1962 y que contaba de forma ingeniosa la vida cotidiana de una familia en el futuro. Sí, igual que Los Picapiedras, pero al revés. La serie se ambientaba en el año 2062 y la temática era precisamente futurista. Y bueno, pese a que aún no llegamos al año 2062 y seguramente por eso aún no vemos autos voladores por los cielos, sí hay muchas cosas que los visionarios creadores de la serie lograron predecir, porque la tecnología de hoy en día ya ha hecho posible la existencia de ciertos gadgets que, para los ya lejanos 60s, eran solo concebidos como producto de la ficción. Hagamos entonces un repaso por algunas de las predicciones tecnológicas que se presentaron en los supersónicos y que se han convertido en una realidad en pleno 2024. Cometín, es hora de cenar. ¿Están pronto, papi? ¿No puedo quedarme más tiempo? Arrancamos, por supuesto, con la automatización del hogar o el Internet de las cosas. La serie mostraba electrodomésticos y dispositivos domésticos completamente automatizados, como robots de limpieza y cocinas automáticas. En el mundo actual estamos viendo avances significativos en la automatización del hogar con dispositivos inteligentes, los cuales, la mayoría, pueden ser fácilmente controlados desde alguna aplicación en nuestros celulares inteligentes, incluso estando fuera de casa. Entonces, sí, ya cada vez podemos contar con más dispositivos inteligentes en casa que están interconectados, tal y como los que podíamos ver en los supersónicos. Cuidado que te estoy viendo. Por otro lado, aunque algunos de los televisores de la serie eran aún cuadrados y voluminosos, también se presentaron varios con pantalla delgada. Y es que sí, la idea de televisores delgados y de pantalla plana se pudo ver en esta serie mucho antes de que existieran realmente y que salieran al mercado. En 1962, eso era realmente imposible. Pero, además de ver televisión, ¿qué más podían hacer en estas pantallas planas los protagonistas de la serie conocida en inglés como The Jetsons? Pues, nada más ni nada menos que videollamadas. Sí, comunicarse a través de pantallas que permitían mandar y recibir imágenes en tiempo real. Algo a lo que hoy en día le llamamos videollamadas y que podemos hacer todo el tiempo desde cualquier lugar. Bueno, eso es algo que ellos ya podían hacer en ese tiempo. ¡Vaya a buscarla donde sea! ¡Vaya, vaya, vaya! Pero las videollamadas no solo se daban por medio de pantallas grandes, sino también a través de sus relojes inteligentes. Y es que sus relojes de pulsera con pantalla integrada eran no solo un importante medio para comunicarse entre ellos, sino también para entretenerse. Sí, más de 30 años antes de que existan los wearables en la vida real. ¡Asombroso! ¡Qué inclinado, Pedro! No podemos dejar atrás las cintas transportadoras que los personajes usaban en todos lados para transportarse sin tener que caminar. No solo dentro de su casa, sino también en centros comerciales, por ejemplo, entre tantos otros lugares. Algo que, de hecho, fue criticado en su momento porque parecía que se le estaba haciendo una especie de apología al sedentarismo. Pero si nos ponemos a pensar, esas cintas transportadoras ya existen en la realidad y seguro que las has visto y o usado, sobre todo en aeropuertos, para que la gente vaya más rápido y no pierda sus vuelos. Y hasta en algunos centros comerciales del mundo también. Y por supuesto, no podemos cerrar este recuento sin mencionar a uno de los personajes principales de la serie, Robotina. ¡Vamos, vamos a casa, Rosie! ¡Sí, señor! Cuando la encantadora Robotina llegó a la familia de los supersónicos, la idea de un robot que hiciera las labores de la casa e interactuara de forma natural con los humanos parecía imposible. ¡Wow! Sin embargo, hoy en día ya existen ambas cosas. Las aspiradoras Robot, por ejemplo, quienes muchos incluso apodan como Robotinas, precisamente por este personaje. Y, por otro lado, los asistentes personales, algo que no solo ella hacía durante la serie al ser una especie de ama de llaves de la familia Jetstone, sino que también presentaron varios dispositivos similares a asistentes personales electrónicos a los que se les pedía información o la realización de distintas tareas relacionadas al trabajo doméstico en su mayoría e incluso compras en línea. Un concepto también bastante adelantado para la época, debemos decir. Y bueno, esta idea es, sin duda, similar a la aparición posterior de asistentes virtuales como Siri, Alexa, Google Assistant, entre otros. Estas han sido solo algunas de las predicciones que tuvieron los genios de William Hanna y Joseph Barbera, responsables de la creación de los supersónicos, una de las series más importantes de los sesentas. No solo adelantada a su tiempo, sino también bastante visionaria. ¿Cuánto más tendrá que pasar para que veamos naves voladoras por las calles? Pues ya que tantas de estas cosas se han dado en la realidad, seguro no falta mucho más para que eso pase. Así que, como siempre decimos aquí, solo el tiempo lo dirá. Canuto, criptón, ¿cuántas veces te he dicho que no debes estar viendo la televisión de pulsera durante la clase?